¡Cacho! ¡Mira! ¡Salí primero, güey! ¡Cacho de la vara del negro, Julián! Mmm... ¿Quién estáis jugando con Finn? El mejor personaje de todos. ¿Cuántas eliminaciones tuviste, Tadón? Ah, no sé, me salí. Ah, ya, me salgo también. Sí, po. Ya. Ahora sí. Invita al escuadrado por Jar Jarvik. Mar... Mar... Marandoliano. 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 Tangananica. Es tomarita chela así. Espera. De eso. Sí, pues. A mí me quedan cuatro balinas aquí en la casa. Toma. Mira. Y ahí te invite, Rurrito. Esperale. ¿Qué? Hay que hacer un grito de celebración como lo... Oye, pero espérate. Rurro. Qué we... Mira, métete al menú de grupos. Menos de grupos. Menos de grupos. De grupos. Donde dice... Ir a la pantalla del grupo. Ah, sí, sí. Ir a la pantalla del grupo. no llego a nivel me perdí cualquier fue mi mejor momento de mi mejor estalla y no quedo ninguna voy a grabar si voy a grabar voy a elegir voy a agarrar yo ya mi comandante lo que usted me diga por la república con lo que sea mi comandante pídame lo que quiera apete el botón ps grupos y grupos configuración del grupo y relevante república con la rebelión voy a buscar que buscarte cooperativa en la película de los caminantes de la arena un hijo de un bata con un caminante de la arena ya hermano buena excelente este es un buen escuadrón si este me gustó oye aquí los puntos están muy separados como lo hacemos 3 en 1 o nos dividimos ahora somos 3 1 y 1 si son 3.1 y 1 si son 2 y 1 2x2 3x3 ya conche tomare ya yo voy a c yo voy a b ya yo voy a c yo voy a a ya conche tomare vamos te van a atacar primero si sucio puedo estar loco por la república estoy preparado hermano oye ve esta por aqui atras como loco que vengan dejan que vengan parea le has tenido un regalito lo que le he toma el meo headshot cochino este es un regalito déjame irse ya me lo pido que están juntos en A? si vos no era un punto y uno era uno y uno vos mira se están tomando A yo estoy acá 一直 de acá por aqui yo estoy y se que paso con cerro rito no se yo no yo estoy en ABO guan ponganete de acuerdo yo estoy en C dejalo 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 lo despejo en un minuto aaa los culeados brígidos loco se despejado manche tomare eh voy a cambiar de especialista perro Luchito tiene pero... Nooo aquí no pasa San Juche no es bad motherfuckin imperial Jolla puta, uu llegaron por todos lados Jolla puta Luego esta la manza zorra Oh me mataron coche que madre wank Si, 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 si ¿Vamos a perder agua? Se cayo Puta la wea yo pensé que íbamos a ser invencibles los 3 Pobre van a escallar para los Juliados mejor juego solo Pobre Loco, calmado Oye pero que estan muy alejados los puntos y somos 4 Pobre Si o no No, pues que los puntos están muy alejados uno del otro Pobre No tiene ni cobertura esta wea No po Máxima y el respawn Juliados te dejan enfrente de otro enemigo al toque Ya yo me doy para alfalfa Yo estoy en sed Yo estoy en sed Esta es mi poculto conchito Máxima y la maldita perra Uh, que linda Ah, que se tomo La perdimos Ya Chicos Ahora tenemos 2 Ya Ahora si perro Tan que entran los cuchillos Vamos conchato madre Voy a dejar aqui una torreta Puta aqui con 2 y 2 le hacemos wea Falta uno Si guau Yo estoy aqui ya hermano Que guau Yo le dije a Bruno culeado descargate el juego Me dijo no, no se Nah No se disparan Ya te fui culeado le dije jaja jaja ya yo estoy en a ya váyanse a y yo tengo equipado a ya que ustedes dos hacen uno vayanse a no 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 yo voy con yo voy, ya dejenme apoyar a los dos oh cochetos manes vienen todos paca gil hermano torreta culia te la apoya la que pusieron ooo me mataron oh a mi tambien weon oh bueno se tiraba un coche a tomar y voy a aparecer con Han Solo puta que linda cuando le ponen a legionero y le ponen la musica de fondo y quien esta en B? yo voy a B y me mataron no la puta madre vos corris mas rapido anda B para aparecer en B no ya cagaste no devuélvete nomas habia una terrestre al culiao que me tenia al parque esperate voy a aparecer por Detroit deja llenarme de energia One no tengo energia one oh me hicieron cagar aparecia entre medio de 7 ahora si pues lloro toma conchonadores jaja que buena chip tienen un skin cura al doctor jajajajaja culiao me to toma en chuio tu mare ahora ah que lindo hay una torreta culiao alla ah me mataron conche no mare no me eche la caleta culiao mientras me iba y como te fuiste no 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 me pide yo mismo me pide al mareo un culiao voy a pegar el mazo pechamen pero donde están? yo estoy en A estoy en el techo lo haré al multikill hermosa el mega multikill quedaron pa el ñaxo quedate ahi lucho protégete un poco va a aparecer con vos ahi avísame se están tomando A voy quedate en V nomas anda Bobafeet al lado tuyo es mandalorian mandalorian hasta arriba no? metale volando culiao yo tengo cohetes por choro se lo piden para eso no? ya voy nomas puta wea aguanten aguanten eran hijos de la mandalorian ahora me mataron conche tomare me curo pa que aparezcan conmigo ahora mandalorianos apareciste? no mandalorianos Lo tengo para el baile, tu leado. Hola, me da bomba, coche. Ah, bueno. Ahora, hola, coche de tu madre. Lo despejamos, lo despejamos, lo despejamos. ¿Quién está ahí? Uy, el mal andorriano me echas toda la buena en el hocico, Juan. Murió, murió, murió. Uy, está llegando por ti, Drac. Muerto. Está llegando por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Conchitumar. Uy, hijo de puta. Oh, buena. El 8, Juan. ¿Cuánto energía tenía ese perro para estar, bro? Sí o no? Le pegué más que me... Retrocede. Tatán. Retrocede. Voy, voy, voy. Ahí vienen, ahí viene. Oh, viene Diverter, Juan. Pero aquí voy yo. ¿Dónde está mi padre? Acá, mira. Atrás tuyo. Me lo pité. Ah, ¿le estáis que a desitar? Estaba peleando contra todos esos coñes. Le estiré el misil. Falta un AT-AT. AT-ST. Si. Ah, me mataron. La puta madre. Y lo reparió. Y se cagaron. Esperai. 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 No puedo atalir con usted. No puedo atalir con usted. Está ahí, no. ¿Vale, loco? Puede cojárselo. OLEA, lindo. OLEA, EL EMPERADOR ME MÁTAAAAAAA! jajajaja jajajaja de que chetumere ahora eeeeh ¿donde estan? han solo, han solo aparezco contigo y ya no estaras solo oooh me mataron a toque hermano ahhh es como mil culio en el pasillo ahi viene dar Vader todo contra el weam vamos 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 aqui en este pasillo aguanta burrito weam Estaba aquí, estaba a todo ritmo, estaba a todo ritmo, ahhh, calmó Darth Vader, auxilio ¿Dónde? ¿En A? ¿B? Ahí está Aquí, entre A, entre A, en un pasillo que estamos todos, weón Todos contra Darth Vader ¡Buena! ¡Murió! ¡Murió! ¡Lo maté, weón, lo maté! ¡Mate a mi padre! ¡Oh, mira! ¡Se queda el emperador! ¡Conchetumare está el emperador! ¡Bien! ¡Buena, weón! ¡Oh, conchetumare, Dios me mató! ¿Quién anda con Luke? ¿El otro, weón? Me gusta la, weón, a resacer, weón Ya, pero ahora es la única, weón, que tenemos que defender Aquí ganamos Aquí, a la zorra, weón No puedo salir, voy a morir, voy a morir La zona El chubaco de Julián nos habla Nos hace... Oye, hace de un... ¿Quién me ayuda? ¿Dónde estoy parado, weón? El límite del mapa, weón, aquí vienen Weón Me los paso por el ñax, weón Hola, conchetumare, vamos Me encontré con Darth Maul, weón La suerte mía, weón Voy por la rebelión Darth Maul, weón Ahí viene, conchetumare Si, weón Si, weón, aparece Darth Maul, ahí está Ahí está Quédate ahí arriba, quédate ahí arriba, Lucho Escóndete un poco La chuche de tu madre Tenía una trampita ahí La chuche de tu madre Oh, el culero de origen Tita Ah, Darth Maul, el arreconcheteumare El arreconcheteumare, vamos Han solo Han solo, chubaco Ah, no voy a paracer con leía Para poner el escudo esa huea sana las vidas si huea sana en la mente esta tan culiao ya como 500 hueones muertos no se si este capitán yo lo seguiría hasta la hasta la mazmorra mas... hasta la explosión de la estrella de la muerte aparezcan conmigo en las ventanas estamos rateando voy a aparecer al medio y voy a... voy a poner el escudo vamos ahora metanse adentro el escudo loco oh me mataron hueón están todos los culiados me gusta la huea y apareció la rata culiada también hueón cual? la laucha esa culiada como se llama? monstruo ah no por la república 30 a 12 hueón no es mal mira hueón bien cabrón hagamos con tatuín ya vamos por la próxima es cabrón el... es cabrón el... modo... como se llama? como se llama? mira sale cuarto que vergüenza cuantos mataron? ahi estamos yo dice 30 a 12 30 terminaciones en 12 bajo yo 43 a 8 buena oye igual es... es cabrón el... 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 como se llama la... jugar contra la computadora hueón si si es que te tira caleta el mono hueón si hueón si hueón pero hay una parte... eh 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 cuando... cuando atacas ahí es mejor oye pero los compañeros de nosotros son bots o gente online igual no me acuerdo esto son 4 son 4 online ah pulleado asi que hay un puro loco no mas que esta... el puro abreado es alto galáctico oh aqui son 40 y 40 falta el puro yagua pulleado el bruno y el ariao falta el puro grido el puro como era el nombre del mono de la rata que está con llave Saladar, Saladar Crumb como es el Capitán Fuzz más bueno o nunca lo ocupamos es bacán weón, si, eso me falta, es que está roto el el bosque weón, ese cubleo, si weón, yo pago las masas kill con ese cubleo, lo tengo a cualquier nivel está ver hígido el mono weón, y con el marantolín, marantolino mandarino no me regula falta de culiado salga o no, pone en cooperativo nomas po sale de ruido ponete en cooperativo busco yo, apretas start y salí nuevo cuando tienen menudo y 6, yo busco otra también ya, pero busca cualquier cooperativo weón si, de todas las generaciones oye esa wea de Endor que jugó por otro día la única que veo es que hemos jugado esa wea de Endor puta que era bacán weón oye esa wea es la raja entre los bosques porque andais con el ATST dejais la caga weón si weón ahi si que te mandais cualquier kill, ahi estoy en el menú oh ya, vamos cooperativo hermano obvi one eres mi única esperanza que no vi que no vi jejeje es bacán esa wea cuando pelea, cuando el el obvi one mata al al ey no spoiler vaya a ver, rebels weón si , dale quiero pure the one game vaya no페 Mike sale con el perrito osea, con el dragoncito ese ¿como si ahi de evi a��면 sale igual tiene que dar alguna uña la wea buena la persecución si puede bakery Oh si es bacan esa wea La mejor parte es EXECUTE ORDER 666 GENERAL GRIVIUS Bacan esa wea Ha hablado a la Hello dad Buen personaje general GRIVIUS Deberían haber sacado mas partidos bacan No esta bien Esta bien ocupado el GRIVIUS igual Si esta bacan la reaccion Deberían haber sacado mas partidos weon Al Dark Maul weon Si ese si es verdad Eh Es que fue hermosa esa wea Y a Quai con Jhin tambien Si weon Pero la intro de la De la venganza de los Sith Es hermosa Cuando van las naves Oh si cuando empiezas Y como que gira las naves Y se que dejan el caer en picado weon Y la media batalla De cule estelar conchetumare Y asi Cuando empiezas asi Si son weon esas peliculas weon Si Si Cayeron eh Por ejemplo si esas peliculas No las hubieran hecho tan digital Y hubiera sido La estancia de la maguerra Hubiera sido la raja Pero también Si